¿Qué es la grelina? Te lo explico en un minuto. ¿Te ha pasado que comes solo un poco para quitarte el antojo y eso te provoca mucha hambre? Ciertos alimentos, especialmente los que son altos en azúcar, grasa o sal, activan la producción de grelina en tu estómago y otros receptores de placer, provocando que comas más. La grelina es la hormona gástrica encargada de inducir la sensación de hambre. Esta, junto con el hipotálamo, informan al cerebro sobre el estado energético, nutricional y metabólico del organismo, a modo de asegurar un correcto balance energético, es decir, enviar la señal de comer cuando se necesita y de tener la sensación de hambre cuando estamos satisfechos. Esta hormona está también implicada en la regulación del estrés y el estado de ánimo, por lo que puede ser activada en situaciones de ansiedad y depresión, generando que las personas coman sin realmente necesitarlo. La grelina aprende los comportamientos y hábitos alimenticios de cada persona y es así como tu sistema se acostumbra a tener hambre a ciertas horas y a comer en ciertas cantidades, a menos que padezcas de algún desorden alimenticio. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.